Hola, ¿cómo están amigos catoliquillos? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tocar un video desarrollado dentro del contexto histórico, del contexto de nuestro espacio de los primeros cristianos. Hoy vamos a hablar acerca de algunos datos interesantes e importantes sobre quién fue María Magdalena. Los datos que nos ofrecen los evangelios sobre María Magdalena son escuetos. Lucas capítulo 8 versículo 2 nos informa que entre las mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus bienes estaba María Magdalena. Es decir, una mujer llamada María que era oriunda de Magdalena, en griego Tariquea, una pequeña población junto al lago de Galilea a 5.5 kilómetros al norte de Tiberias. De ella Jesús había expulsado siete demonios, como lo podemos ver en Lucas capítulo 8 versículo 2 y en Marcos capítulo 16 versículo 9, que es lo mismo que decir todos los demonios. La expresión puede entenderse como una posesión diabólicos, pero también como una enfermedad del cuerpo o del espíritu. Los evangelios sinópticos la mencionan como la primera de un grupo de mujeres que contemplaron de lejos la crucifixión de Jesús y que se quedaron sentadas frente al sepulcro mientras sepultaban a Jesús. Señalan que en la madrugada del día después del sábado María Magdalena y otras mujeres volvieron al sepulto a ungir el cuerpo con los aromas que habían comprado. Entonces un ángel les comunica que Jesús ha resucitado y les encarga a ir a comunicarlo a los discípulos. En ese sentido San Juan presenta los mismos datos con pequeñas variantes. María Magdalena está junto a la Virgen María al pie de la cruz. Después del sábado, cuando todavía era de noche, se acerca a ella al sepulcro y ve la losa quitada y avisa a Pedro, pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús. De vuelta al sepulcro que se queda llorando y se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga a anunciar a los discípulos su vuelta al Padre. Esa es su gloria. Por eso la tradición de la iglesia ha llamado en oriente con el término de Isapóstolos, que significa igual que un apóstol. Y en occidente Apóstola Apostolorum, que significa apóstol de los apóstoles. En oriente hay una tradición que dice que fue enterrada en Éfeso y que sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IX. María Magdalena y la confusión con otras mujeres de los evangelios María Magdalena ha sido identificada a menudo con otras mujeres que aparecen en los evangelios. A partir del siglo VI y VII, en la iglesia latina se tiende a identificar a María Magdalena como la mujer pecadora que en Galilea, en casa de Simón el fariseo, ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. Por otra parte, algunos padres y escritores eclesiásticos, armonizando los evangelios, habían identificado ya a esta mujer pecadora con María, la hermana de Lázaro, que en Betania unge con un perfume la cabeza de Jesús. Como consecuencia debido en buena parte a San Gregorio Magno, en occidente se extendió la idea de que las tres mujeres eran la misma persona. Sin embargo, los datos evangélicos no sugieren que haya que identificar a María Magdalena como María, la que le unge a Jesús en Betania, pues parece que esta es la hermana de Lázaro. Tampoco permite deducir que sea la misma que la pecadora que según Lucas capítulo 7, versículos 36 al 49, ungeó a Jesús. Aunque la identificación es comprensible por el hecho que San Lucas, inmediatamente después del relato en que Jesús perdona a esta mujer, señala que le asistían algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, de la que habían expulsado siete demonios. Además, Jesús alaba el amor de la mujer pecadora, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. También se descubre un gran amor en el sepulcro. También se descubre un gran amor en el encuentro de María con Jesús después de la resurrección. En todo caso, aun cuando se tratara de la misma mujer, su pasado pecador no es un desdoro. Pedro fue infiel a Jesús, Pablo un perseguidor de los cristianos. Su grandeza no está en su impecabilidad, sino en el amor con Jesús. María Magdalena, la iglesia primitiva y las sectas gnósticas Por su papel de relieve en el Evangelio, fue una figura que recibió especial atención en algunos grupos marginales de la primitiva iglesia. Son fundamentalmente sectas gnósticas, cuyos escritos recogen revelaciones secretas de Jesús después de la resurrección. Y recurren a la figura de María para transmitir sus ideas. Son relatos que no tienen fundamento histórico. Padres de la iglesia, escritores eclesiásticos y otras obras destacan el papel de María como discípula del Señor y proclamadora del Evangelio. A partir del siglo X surgieron narraciones ficticias que ensalzaban su persona y se difundieron sobre todo por Francia. Allí nace la leyenda que no tiene ningún fundamento histórico de que Magdalena, Lázaro, cuando se inició la persecución contra los cristianos, fueron de Jerusalén a Marsella y evangelizaron la Provencia. Conforme a esta leyenda, María murió en Axe en Provencia o Saint-Maximin y sus reliquias fueron llevadas a Veselaide. Toda esta información nos da a conocer a un personaje histórico importante y muy relevante para la iglesia primitiva. En María Magdalena encontramos y nos ubicamos que Dios siempre llama a todas las personas, a hombres y mujeres, a que se renueven por su amor. Si te gustó este video, regálale un buen like, déjanos tus comentarios y compártelo con todos tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Paz y bien. Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros de paz